Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, pues, de la dermatitis. Pero, pues, la persona, aparte de tener dermatitis, pues tiene ansiedad. Exactamente, vamos a platicar acerca de la ansiedad y de la dermatitis. No hay ninguna duda. Nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y, pues, va a reflejar lo que nos suceda, lo que nos pase, lo que nos esté afectando. Y esto que nos está afectando, ya tenemos que analizar si viene de experiencias que vivimos. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Es más, la piel va a reflejar a sí mismo si lo que consumimos o lo que sentimos, pues es correcto, es propio o bien. Pues es realmente una situación que provoca mortificación. Eso lo vamos a ver en la piel. Por eso, si estamos pasando por una etapa de ansiedad, una etapa de estrés, se va a reflejar en nuestra piel. O sea, la piel lo va a hacer notar. Bueno, por mucho que no se crea. Se puede tratar de un estado de ansiedad y entonces aparece la dermatitis nerviosa. Y si a este estado le sumamos el padecer, por ejemplo, la psoriasis, o la dermatitis atópica, o la dermatitis seborreica, bueno, imagínense, hay personas que sí, se les van sumando los padecimientos, se les van agregando. El sufrimiento es mayor, la incomodidad, la postración. Ahora, las etapas de mayor nerviosismo e intranquilidad van a acabar repercutiendo en más y agresivas lesiones en nuestra piel. Bueno, la pregunta sería ante esta situación de los efectos de la ansiedad y la dermatitis nerviosa. ¿Qué podemos hacer para calmarla y la dermatitis? Que nuestra piel se vea muy afectada. Es el problema, ¿no? Que se ve nuestra piel muy afectada. Bueno, lo primero que debemos de hacer siempre es aceptar la situación. Hay que reconocerla. O sea, entender que pues una situación de ansiedad, una situación de estrés, de nerviosismo, pues se refleja físicamente. A veces pensamos que las emociones se quedan en emociones. No, no. Afloran cuando las emociones son, digamos, insoportables para la resistencia que tenemos cada uno diferente. Entonces, pues entonces lo que va a pasar es que tiene que mandar señales al cuerpo de que pues está al límite de la tolerancia o ya fue rebasada la tolerancia de resistencia. Entonces aparece pues dermatitis, una inflamación de la piel. Sí es bueno saber, ¿no? Qué tipo de síntomas va a presentar la persona cuando decimos, pues tienes dermatitis, bueno, en base a qué, ¿no? ¿Qué está observando en mí? Pensarán, los pacientes, bueno, uno mismo también como paciente, pues lo detecta. Va a haber eczema. Va a haber rojeces o ronchas rojas muy inflamadas. Ahora también se pueden presentar ampollas o bien unas protuberencias similares a cuando nos pica algún insecto. Pero todo esto produce picor insoportable. Esa es la dermatitis. Y estamos platicando que puede ser por un nerviosismo, por una ansiedad. Entonces, pues lo peor que hay que hacer es reconocer, ya quedamos, ¿no? Y a partir de ahí entonces buscar las soluciones. Pero básicamente el pensamiento que debemos de mantener por cierto es que la ansiedad es un estado temporal. ¿De qué va a pasar? La persona ansiosa no va a estar así siempre. Vamos a poder con esa ansiedad y debemos de tener confianza en que podemos gestionarla, la podemos desencaminar, desactivar, desconectar de nosotros. Hoy en día la dermatitis nerviosa quizás decimos ha dejado de ser un poco común, pero no. Ha vuelto de nuevo, ¿no? con situaciones de incertidumbre pues nuevamente la gente a padecer bastante dermatitis nerviosa. Sobre todo, claro, la población que habita en las ciudades grandes y que pues hay un ritmo de vida más rápido y estresante. O también hay época, ¿no? nuestra vida puede aparecer cuando hay abundante trabajo. Para los que están en exámenes escolares, universitarios, qué sé yo. O incluso cuando hay problemas familiares. Y los problemas familiares pues se pueden gestar por diferentes situaciones, la situación económica, el aburrimiento, la falta de motivación, el tiempo pues que han pasado las personas sin enriquecer la relación. Bueno, son muchas las situaciones, ¿no? Que pueden hacer que la persona ya se enfrente a problemas familiares. Bueno, esos son algunos de los factores que pueden producir un estado nervioso o un estado estresante. Decimos, bueno, no tiene por qué manifestarse físicamente. Sin embargo, así es porque a la larga acaba debutando esta dermatitis nerviosa en muchas personas que sufren de un estrés continuo. Bueno, los científicos dicen, los estudiosos del tema que es una reacción del sistema inmunitario. es una enfermedad autoinmune. Todo lo que se tiene que hacer es considerarlo porque a la hora de hacer la fórmula tenemos que buscar las plantas inmunoestimulantes, las que equilibran, las que modulan el sistema inmune. Esa es una más de las manifestaciones. El sistema inmune puede tener varias en donde una situación emocional alterada pues nos brota en el cuerpo en forma de, en este caso, un eczema. Pero pueden ser diferentes manifestaciones las que pueden presentarse para que el sistema inmune pues nos ponga en contacto con la realidad. Es una respuesta ante una situación incómoda de nuestro cuerpo. O sea, estamos incómodos. Nuestro cuerpo está incómodo. Entonces viene la manifestación en este caso en forma de dermatitis nerviosa, ¿no? El cuerpo pues de forma automática intenta protegerse de aquello que ha detectado como una amenaza. Entonces se genera la sintomatología. ¿Verdad? Los avis que decimos nosotros. Ahora, con respecto al estrés pues hay muchas respuestas, ¿no? En sí, cuando hay estrés bueno, ¿cómo lo podemos detectar? Porque se presentan dolores de cabeza. La persona incluso puede tener úlceras, ¿sí? Puede tener en el caso de las mujeres irregularidad en la menstruación. Puede estar deprimida, puede sentir agobio, ¿no? Puede tener caída del cabello. Pero en ocasiones también va a derivar en que dermatitis nerviosa que es lo que estamos tratando. O sea, son las situaciones, ¿no? que bajan las defensas porque los nervios están haciendo trabajar de más el sistema inmunitario. De tal manera que se debilita, se fragiliza porque aparte nosotros no nutrimos, no tonificamos nuestro sistema inmunitario. Lo tenemos ahí al olvido. Es por eso que si se encarga de defendernos, ¿verdad? lo que llamamos lo que llamamos autocuración, lo que llamamos autoprotección. Sí, ¿no? Todo eso es un escudo que no deja pasar gérmenes, que no deja pasar células cancerosas. a veces no nos enteramos, desde luego, pero muchísimas de las veces las personas que hoy pueden certificarse como sanas, como saludables, pues muchas de ellas tuvieron células cancerosas que el sistema inmune las detectó y las eliminó. En el caso de que la persona sea diagnosticada con algún tumor, pues se entiende que el sistema inmune no estuvo bien fortalecido, no cumplió su misión porque pues estaba exactamente muy menguado. Entonces, pues estamos viendo que el sistema inmune es importante también, ¿no? Cuando se presenta este padecimiento lo que hacemos es utilizar productos de uso tópico, o sea, nada más por fuera. No pensamos en la nutrición. Sin embargo, es un aspecto que tiene que ver bastante con una nutrición a base de vital nutrientes, de minerales, de forma natural. decimos de forma natural cuando los encontramos exactamente en la naturaleza pero no tienen transformación industrial, no tienen transformación de laboratorio. Sí, tal y como están en la naturaleza, pues así se basan, así se hacen entrar a los mercados, decimos productos orgánicos. claro, es un poco más costoso en un principio cuando los mercados empiezan a solicitar ese tipo de producto o producto orgánico. Generalmente son personas que la manera de producir es artesanal, lo cual pues es muy atractivo, ¿no? Porque sabemos que hay ausencia de máquinas, ausencia de procesos que pueden destruir los nutrientes del producto en aras de darle un atractivo mejor, un color mejor, no sé, algo comercial y no mantiene sus sabores, colores y olores originales. Entonces, por ejemplo, en la miel pues vemos que las abejitas en el campo hacen la recolección, por ejemplo, en la montaña, en un lugar alejado de carreteras, en un lugar alejado de los cultivos, porque ya saben que los cultivos pues les echan plaguicidas buscando eliminar pues algunos hongos, bacterias, no sé qué, de las plantas que en sus cultivos no han todavía diseñado la manera de atacarlos con productos que combaten esas situaciones, esos, digamos, destructores de su producto, pero sin que contaminen el campo, sin que maten a las abejas. Porque si las pobres andan buscando ahí donde pecorear su néctar, y pues resulta que llegan a un cultivo que fue fumigado incluso con avionetas y pues sucumben. Las que no sucumben, bueno, pues su producto no es el apropiado, su producto, digamos, tiene cierta contaminación. por eso hoy buscamos miel orgánica, por ejemplo, que generalmente es de montaña o en lugares donde hay jardines botánicos que se cuida, que no haya productos químicos, que no haya plaguicidas, herbicidas, bueno, todo eso que son químicos que contaminan cuando el producto lleva residuos al ser humano, lo intoxican, luego por ejemplo, con metales pesados, decimos, metales pesados, ¿dónde? Bueno, pues en el ambiente, los alimentos, por plaguicidas también, un estado nervioso muy agitado, afectación en la piel, el organismo trata de lidiarse de todos esos tóxicos que ya entraron, vía alimentación, respiración, bueno, y ya está en contacto al interior, entonces la piel protesta, sistema inmune manda la señal para que haya una erupción, ¿verdad? El prurito, los granitos, las llagas, la inflamación, las costras, la dermatitis, pues, y con mucha comenzó, porque exactamente están irritando, están inflamando nuestra piel, a veces en general, a veces ciertas áreas, y entonces empieza esa comezón insoportable, ¿no? Que uno mismo se va arañando, se rasca con mucha violencia, y a través de las uñas, pues, también puede inocularse una bacteria, un virus, un microbio, o sea, no está bien nuestra envoltura corporal, este órgano que es el más grande, tiene fallas, ¿verdad? Tiene rupturas, tiene raspaduras, que nos provocamos nosotros, porque pues, al estar dormidos, aunque estemos despiertos, si nos cuidamos, ¿no? de no arañarnos, pero dormidos ya ni sentimos, y pues, amanecemos hasta con algunas partes muy arañadas, hasta sangrantes, y la desesperación que da, ¿no? También. Bueno, entonces, pues vamos a tener que atender primero los nervios, ¿no? Y luego ver también, si se puede al mismo tiempo, la alimentación, las alergias, ¿no? que somos alérgicos, pues eso es con una anotación de lo que nos hace daño, lo que comimos ese día que nos dio mucha comezón, mucha inflamación de la piel, y bueno, pues buscar los productos orgánicos, todos, ¿no? Muy importante, porque de lo contrario, pues, ese tipo de comercio voraz, por hacer dinero de algunos sin escrúpulos, pues hacen que los alimentos vengan muy contaminados, incluso productos básicos que utilizamos de manera curativa para una alimentación sana, si hay que buscarlo orgánico, si es que lo que sucede es que sí, a veces decimos, no, pues que es un poco más elevado su precio, o sea, en un principio, ¿no? Si hacemos montón, como se dice, seguro que se va abaratando cuando haya más consumo, de momento, pues, pocos productos gozan de esta certificación, ¿no? Sobre todo en plantas medicinales, que hay mucha recolección silvestre, por fortuna, pues, ya hay algunas empresas que tienen cultivos orgánicos también, producen las plantas, las que se pueden, no todas, algunas tienen que estar bajo circunstancias muy especiales, están de lugares muy remotos, de países muy lejanos también. Bueno, entonces, vamos a platicar de esto, de cómo atender los problemas de la piel, pues, provocados, ya vimos, por un sistema nervioso que está muy alterado, una persona que está bastante, pues, preocupada, que tiene incertidumbre, que tiene miedo, que tiene crisis nerviosas, ¿no? Hay muchas manifestaciones, ya dijimos algunas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a platicar entonces de la miel, ¿verdad? Ya agarramos camino. ¿Para qué se utiliza la miel? Bueno, aquí estamos sugiriendo que sea orgánica, por supuesto, para estar seguros de que no lleva contaminantes, porque si no, pues, el principio de tener una alimentación sana o de utilizar un recurso que además nos va a brindar salud o nos va a sacar de algún padecimiento, se pierde, porque la miel, pues, debe de ser exactamente de la mejor calidad posible, o sea, orgánica. Bueno, muchas personas, ¿para qué utilizan la miel? Bueno, es un adulcorante, decimos, ¿no? Pero, es todo un proceso, realmente, extraordinario, ¿no? En algunas regiones, pues, tenemos plantas que son melíferas, flores, ¿no? De ahí se extrae el néctar, lo lleva la abejita, lo transporta a su colmena, que es la casita de todas ellas, y la va almacenando. Bueno, la abejita lo hace para, está preparada para épocas de invierno, porque no puede salir cuando es época de invierno, por el mismo frío, por la misma lluvia, por el mismo clima, que es, a veces, muy inclemente. Y también, entonces, pues, empieza a recolectar, empieza a llevar, empieza a guardar, pero ya, pues, la apicultura es realmente una ocupación que tienen bastantes, en donde la domesticación de las abejas pueden ser de dos tipos, principalmente, la europea, que es la apis, y la americana, que es la melipona. Entonces, hay apicultores, se les llama, a los que se dedican a la comercialización, primero la obtención, y luego la comercialización de la miel. Cuando siguen ciertas reglas, o sea, alejado de carreteras, el cultivo, bueno, en este caso, la recolección o el apiario, cuando no hay cerca, hay una reglamentación, de cuántos kilómetros, cultivos que utilizan herbicidas, o cuando pasa la avioneta ahí fumigando, entonces alcanza la certificación de cultivo orgánico, o sea, libre de pesticidas, libre de químicos, libre de contaminantes, o sea, lo que es nada más, ¿no? La miel que está recolectando de las flores la abeja, y que después, ¿verdad?, como tiene una sobreproducción, pues una parte, ¿verdad?, se les queda a ellas y otra parte, pues se comercializa para que tengamos nosotros acceso a ese extraordinario edulcorante, que es muy nutritivo y tiene aparte propiedades medicinales, muchas, pero voy a mencionar unas cuantas, nada más, se utiliza, por ejemplo, para la gente que está muy nerviosa y que no duerme bien, entonces promueve la recuperación de un sueño placentero, incluso para la gente que tiene problemas digestivos, porque tiene estreñimiento, si consume miel, lo soluciona, incluso muchas personas, los atletas, ¿no?, consumen miel, la gente que utiliza mucho su cerebro, ¿no?, que tiene mucho desgaste mental e intelectual, pues se nutre con miel, la gente que tiene alergias, contrario a lo que se piensa, pues con esto, como eleva el sistema inmune, pues tenemos una excelente protección contra las alergias utilizando la miel, consumiéndola, nada más es todo, se sabe que repara heridas, ¿no?, cuando la gente se quema, pues cubren con miel la herida para que se regenere la piel, por lo tanto tiene esa propiedad que llamamos nosotros regenerador celular, esto hay que entenderlo, tiene muchas propiedades, ¿por qué razón?, sencillamente porque pues la miel se está produciendo con la salvia de la planta y la planta pues es medicinal, cuando la planta es, digamos, las que se protegen contra depredadores, que tiene mal sabor, que tiene ciertas toxinas, pues la abejita pues no va y no la recolecta, es una extraordinaria selectora de solamente lo mejor, lo que tenga mucha calidad, entonces las propiedades la planta las propiedades que tiene la planta pues se las comunica la miel, pues la salvia, ¿verdad?, es sus propiedades que le está comunicando, por lo tanto, ¿cuántas propiedades tiene?, bueno, diríamos infinitas, ¿no?, bueno, más fácil, incontables, bueno, entre otras cosas, para lo que estamos nosotros tratando, pues es antioxidante, entonces, gracias a esta propiedad si se consume a diario, va a mejorar la calidad de la piel, la gente se preocupa mucho por eso, por la piel, ¿no?, la miel produce un efecto como de detox, ¿no?, le decimos ahora la palabra en boga, detox, o sea, desintoxica, o sea, bajo esta circunstancia, utilizando como antioxidante la miel, vamos a tener el favor de deshacernos de toxinas, de eliminarlas, de sacarlas del cuerpo, no solamente las toxinas, sino también algunos gérmenes, como por ejemplo las bacterias, gente que puede padecer acné en el rostro, en la espalda, en el pecho, ese tipo de granitos que están infectados, por causa de que, pues ya se infectó por la bacteria que se introdujo en la base del vello, del cabello, y entonces hay infección, ¿cómo sacarlo de ahí?, pues con miel, exactamente, porque es antibacterial, o sea, mata a las bacterias, las es activa, evita que estén proliferando, y así, pues tenemos muchas ayudas, el tiempo, pues no nos permite narrar todas las propiedades, pero imagínense, es una panacea, quiere decir cura todo, ¿por qué razón?, porque la abejita, pues de diferentes flores, de diferentes plantas medicinales, acarrea un néctar que está compuesto por azúcares extraordinarios, ¿verdad?, nutritivos, riquísimos, y esa salvia que trae las propiedades, entonces, así hace la mezcla, ¿no?, y eso hace que la miel, pues de veras, no se pueda sustituir por nada, por nada, tendría que ser por otra planta, ¿no?, por otro recurso, pero no por nada químico como el azúcar, el azúcar, pues es química, aunque nos digan que es de la caña, pero ya, de la caña no le queda nada, ni trazas, ni nada, bueno, vamos a escuchar a Sinue, que tiene comentarios interesantes acerca de la miel, sobre todo la miel orgánica, adelante, bienvenido, te escuchamos. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, es un tema realmente amplio platicar acerca de la miel, porque es un producto que no puede hacer falta en el hogar de nadie, para un sinfín de propósitos, usted lo ha notado, las señoritas aplican mascarillas de miel, para mejorar, sobre todo, la hidratación de la piel, cuando uno se pone esa mascarilla de miel, la piel comienza a hidratarse, recupera la elasticidad, la utilizan mucho para combatir esas arrugas, pero es un antibiótico poderoso, cuando hay presencia de acné, también se puede utilizar, y sobre todo, cuando hay pequeñas lesiones, a razón del mismo acné, o algún raspón, alguna rosadura, la rosadura de pañal que sufren los bebés, también se puede aplicar la miel, entonces, tiene muchísimos propósitos, como alimento, sería su uso principal, desde hace miles de años, imagínense, por ejemplo, existen registros que nos hablan acerca del consumo de la miel, en pinturas rupestres del mesolítico, estamos hablando de seis mil años antes de Cristo, hasta hoy en día encontramos en muchas casas, en muchas cocinas, su frasco de miel, es el alimento que produce la abeja, que la abeja es muy trabajadora, es muy organizada, ese es su alimento, la miel, el alimento que cualquiera que quiera estar activo, verdad, o que de a de por sí su trabajo, su actividad sea frecuente, así como una abeja, debe de consumir miel, porque anda de aquí para allá, en una actividad constante, pero sobre todo, debe de consumir miel orgánica, eso es lo que ha cambiado un poco, fíjese, la calidad de la miel, observamos que la calidad de la miel debe de cuidarse mucho, porque en el mercado encontramos mieles de muy mala calidad, de verdad, que a veces vienen de buenas fuentes de colmenas saludables, pero el proceso que se le da para ponerlo en ese estante de los grandes comercios, no es el adecuado, se echa a perder el valor nutritivo real de la miel, debe de contarse con un laboratorio específico para el procesamiento de la miel con los más altos estándares de calidad, esto sucede con la miel orgánica, precisamente, la miel orgánica cuida mucho el contenido de vitaminas, de minerales, de enzimas, que son excelentes para la digestión correcta, cuando uno consume miel, está consumiendo enzimas, está consumiendo antioxidantes, aminoácidos, todo este valor nutritivo, pero sobre todo con esas enzimas que favorecen la absorción misma de los nutrientes presentes en la miel, ese es el potencial de la miel orgánica, cuando nosotros decimos orgánica, nos estamos asegurando que esa miel no lleva residuos de pesticidas o fertilizantes químicos, se asegura que la colmena de donde proviene esta miel sea una colmena saludable, que no sea necesario el uso de antibióticos como se hace en colmenas enfermas y que no sean colmenas que se alimentan de manera artificial, por ejemplo, aquí en el rancho ecológico de la voz el ángel de tu salud, pues ahí observamos que tienen una floración de todo el año, quiere decir que hay plantas que en invierno, en verano, en cualquier estación del año presentan flores y entonces esa abejita tiene alimento durante todo el año y no es necesaria alimentarla de manera artificial, pero sobre todo, todas las plantas que están allí presentes alrededor en kilómetros de distancia de los apiarios, son plantas medicinales, entonces no son cualquier planta, son plantas que ya se sabe que tienen un uso para la salud, imagínese lo enriquecida que se obtiene esa miel que se cosecha la miel que no solamente es miel orgánica, sino que ya tiene ese carácter que es medicinal y además exquisita, es una miel de un sabor bueno, incomparable y bueno, sabemos que es cicatrizante de por sí la miel orgánica, usted la puede consumir cuando tenga problemas de erosión muy fuerte en esófago, en estómago, las úlceras, el reflujo gastroesofágico, verdad, las úlceras pépticas, cualquier tipo de lesión, incluso cuando presentan eventos de diarrea, el intestino queda muy irritado, hay mucho ardor al momento de evacuar, puede consumir miel, también es una excelente antiinflamatoria, las personas que sufren de artritis, también la puede consumir, pero ojo, si usted tiene algún dolor articular en los dedos de las manos, en la rodilla, en el codo, póngase ahí miel caliente, un poco de miel a baño María y así calientita, póngala en forma de emplasto sobre la articulación afectada, la articulación muy inflamada que incluso está pronta a dislocarse, se empiezan a desviar, allí ponga la miel caliente, caliente la baño María para que de esa manera agarre un calorcito rico, la aplica y usted va a sentir un descanso enorme, pero sobre todo va a ver cómo se desinflama muy rápido esa articulación y empieza a recuperar la elasticidad, el movimiento y sobre todo si hay alguna lesión, alguna úlcera, verdad, también de manera externa, la puede utilizar, también potencia mucho el efecto antioxidante tanto por dentro como por fuera, la persona se mantiene joven, también hidrata, cuando tú consumes miel, estás hidratando tu cuerpo, por eso los atletas la consumen mucho para recuperar y conservar esa hidratación durante las horas extenuantes que hacen el ejercicio, pero eso también se refleja mucho en el cabello, se refleja mucho en la piel, en la mirada, los ojos, comienzan a limpiarse mucho, la vista mejora también de manera significativa y sobre todo es muy buena, usted ya conocía a la abuelita, decía para la tos, para el dolor de garganta, para las cuerdas vocales, que las personas que cantan o hablan mucho siempre consumen miel, para que de esta manera se mantengan flexibles y no haya alguna disfonía, alguna afonía que no puedan hablar, que amanezcan roncos o los eventos de tos que lastiman mucho la garganta, los podemos atender con la miel orgánica sin ningún problema y bueno, muchas más actividades que tenemos, nos falta muchísimo tiempo, pero usted utilice, recuerde siempre, miel orgánica, que ese es el truco, esa es la verdadera miel que nosotros debemos de buscar hoy en día, Rodrigo. Corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atendernos bien, ¿verdad? Utilizando los recursos de la naturaleza, cómo fortalecernos, cómo tener más resistencia con una buena nutrición, utilizando pues los productos adecuados, los correctos en la alimentación, de esta manera, buscando una alimentación sana diariamente, pues estamos muy bien protegidos. Bueno, vamos a dar los números telefónicos para que usted ya nos, nos marque, nos llame, ya estamos atentos a su llamada, vamos a darle respuesta prontamente para que usted utilice sus fórmulas rápida para que ya no padezca padecimientos que a veces ha tomado hasta lo que ya no, cuando no, no ha logrado combatir eficientemente. Bien, no se lo olvide proporcionarnos un correo para enviarle su fórmula, lo hacemos con gusto, de la mejor manera posible, así que le pedimos que si usted necesita una fórmula, nos la solicite, también nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla, pues para que le llegue rápido. Nuestra fórmula para mayor comodidad de usted, la colocamos en nuestra página, de ahí usted puede disponer de ella, puede enviarla a un amigo o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar o le llegue a las puertas del hogar de su amigo, pariente o cercano a que usted quiera regalarle la fórmula. A veces es muy buena idea regalar fórmula si vemos a una persona que no sale adelante, sigue estancada, su proceso curativo pues se ha postergado, bueno, vamos a darle algo para que rápidamente recupere su salud y de esta manera pues son buenos obsequios. Bueno, la página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede también comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Charco Estado de México Avenida Coctemo 36 Poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma y frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México al teléfono lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco Estado de México tienda autorizada Nicolás Bravo 214 Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral frente a Coppel en Texcoco Estado de México el teléfono lo anotamos 59 56 88 67 76 nuevamente 59 56 88 67 76 en Zumpango tienda autorizada allá en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juárez entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono allá en Zumpango teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 y en Tlalepantla Centro de Asesoría Herbolaria calle Zaguatlán número 224 primer piso en Tlalepantla Centro a media cuadra del mercado principal allá en Tlalepantla del mercado Filberto Gómez queda el establecimiento entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de la bodega de Ahorrera anotamos el teléfono allá en Tlalepantla teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienda Naucalpan está ubicada en la avenida Gustavo Vaz número 4A avenida Gustavo Vaz número 4A colonia centro ubicada en tres locales de la Zapatería La Ribera repito Naucalpan Estado de México el teléfono claro con gusto anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 24 74 tienda autorizada en Coautitlán de Romero Rubio Mariana Escuela número 209 colonia El Huerto espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Coautitlán teléfono teléfono lo anotamos número 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bien esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora que tiene usted direcciones y teléfonos vamos a elaborar nuestra fórmula bueno ya platicamos de la piel ¿no? ya vimos el recurso ya vimos que eso podemos consumirlo diario para tener un buen desempeño físico y mental hace falta ¿no? el sistema inmune esté poderoso esté fuerte nuestro escudo protector nuestro sistema de autocuración es el sistema inmune a veces nada más decimos nomás me va a cuidar no y si ya este fuiste victimizado por el padecimiento también te va a sacar de este sufrimiento de esta agonía a veces bueno es para la ansiedad y la dermatitis en este caso la fórmula que voy a elaborar que pues es eczema rojeces o ronchas muy rojas que están inflamadas a veces de manera exagerada aunque también pueden presentarse en forma de ampollas o protuberancias similares a no sé a picaduras de insectos o algo así pero todo esto produce mucho picor mucha comezón decimos son granos comezomientos granos inflamados pues sí da comezón y lo guardó porque nos arañamos de más a la hora de rascarnos bueno ahora sí la fórmula podemos anotarla lleva lo siguiente primero las plantas son las siguientes ingo de china pata de león palo de sol yolozóchil arándano rojo dólar nuevamente ingo de china pata de león palo de sol yolozóchil arándano rojo dólar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo pues antes de cada alimento mejor como agua de uso sí porque es una situación del sistema inmune como agua de uso ahora lo suplemento linaza omega 3 y vitamina C te viene junto linaza omega 3 y vitamina C esto es en una sola cápsula la siguiente clorela la siguiente jalea real con vitamina B1 la última clorofila natural otra vez en una sola cápsula viene linaza omega 3 y vitamina C esa es una otra clorela la tercera jalea real efilizada con vitamina B1 la última clorofila natural de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora sí nuestro suplemento adicional para atender el padecimiento o bien para elevar el sistema inmune protegernos contra alguna infección por algún microorganismo por fuerte que sea la acometida que presenta este microorganismo si tenemos un sistema defensivo bien organizado bien fortalecido pues no pasa gran cosa la recuperación es muy pronto pero hay que estar siempre bien preparados no es como un ejército no si no entran en tiempos de paz en tiempos de guerra pues puras vergüenzas bueno entonces es elixir del uniforte elixir del uniforte que tiene la clave 1807 ese como se toma bueno tiene un vasito dosificador entonces nosotros vamos a utilizar el vasito dosificador para tomar un vasito contenido de un vasito dosificador en la mañana levantarnos y antes de acostarnos dos veces al día en la mañana levantarnos y antes de acostarnos se llama elixir del uniforte clave 1807 bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar ahora asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica lo hacemos con gusto iniciamos buenos días con quien hablo con esperanza flores de tampico bueno tus horas en que te ayudo mi problema es el siguiente saludos a los amigos de allá de tampico muchas gracias mi problema es que actualmente padezco de miomas me detectaron unos miomas y el más grande es de 3.5 aproximadamente de diámetro y lo encuentran en el endiometrio por tanto pues mis periodos son muy muy dolorosos con mucho flujo y pues con también con coágulos y durante pues ese periodo pues como se me inflama la matriz me comentan los doctores pues también tengo problemas con las vías urinarias y se me junta con el estrenimiento que yo padezco entonces realmente esta semana es muy complicada puesto que es muy incómodo el flujo el dolor y pues la medicina pues normal pues no me hace solo me controla pero no me entiendo no me hace propiamente pues no me lo quita y pues ya algunos médicos pues me sugieren que realice una operación pero yo quiero pues tu opinión y quiero tu tratamiento no yo te doy el tratamiento mi opinión es que siempre es mejor intentarlo natural desde luego que hay esperanzas no vayas a pensar que no muchísima persona que se atiende con hierbas pues sale victoriosa la mayoría de las veces y no encuentra una gran ventaja en poquitos casos una gran ventaja nada más bueno ¿qué edad tienes? tengo 33 años ¿33? ¿tienes hijos? no bueno ¿cuánto pesas? 62 ¿tu estatura? 1'62 1'62 bueno vamos a hacer un tratamiento exactamente para combatir la situación ¿no? hacer desaparecer los miomas en el bueno anotamos se utiliza lo siguiente se utiliza chimeca no es de castilla hojas no ni morinda también ambrosía licopodio natural entonces fue lo siguiente vamos a repetir la fórmula entonces chimeca nogal de castilla hojas no ni morinda ambrosía tianguis licopodio natural mezclamos las plantas juntas por partes iguales una cucharada una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de sabor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos bien anotamos utilizamos raíz de indio carqueja con vitamina B12 aceite de linaza con naranja iscate bueno fue lo siguiente raíz de indio carqueja con vitamina B12 aceite de linaza con naranja iscate de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con la señora Marta Pelay con la señora Marta Pelay a tus horas ¿en qué te ayudo? mi doctor mi mami tiene un problema de osteoporosis le voy a leer este pedacito de su resultado existe fractura por aplastamiento del cuerpo vertebral L1 y L3 con migración de estructuras óseas hacia el conducto raquideo que causa canal estrecho hay acuñamiento del cuerpo vertebral de L2 hay retrolistesis de L3 sobre L4 ¿quién me escuchó? ¿qué edad tiene tu mamá? sí, escuché ¿qué edad tiene tu mamá? 78 años ¿cuánto pesa? 40 y 43 kilos ¿y su estatura? como uno ya está mucha parrita como uno 40 42 está bien entonces hagamos la fórmula para ella ¿y doctor? tiene mucho dolor con gusto no lo aguante y luego me dice que le duele todo el cuerpo sí es verdad así percibe ella anotamos la fórmula no te preocupes utilizamos bambuchino iscate bálsamo del Perú capitaneja anaranjada fenogreco gurma fue lo siguiente bambuchino iscate bálsamo del Perú capitaneja anaranjada fenogreco gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues vamos a tomarlo como agua de uso si su alimentación se muestra la persona inapetente a ella pues entonces después de cada alimento por favor en la noche no bueno ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos levadura de cerveza aceite digo de bacalao gelatina natural maitake menciono otra vez levadura de cerveza aceite de bacalao gelatina natural maitake bueno pues estas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento bien me gusta atenderte pues estamos practicando acerca de la miel son muchas las ventajas eh lo más recomendable es que las personas utilicen la miel como fuente de energía como fuente de salud como fuente de vitalidad para mejorar las funciones orgánicas bueno tiene tanta utilidad nosotros también tomábamos miel desde la antigüedad aunque la apice es europea la que tiene aguijones y se le llama esta abejita más grande y pues la producción es más alta pero aquí en América ya existía la miel melipona todos los productos de miel melipona son extremadamente finos digamos que esa miel ha de costar 20 veces más de lo que cuesta la otra en costo porque pues lo que se obtiene es un litro de una colmena de una familia de abejitas meliponas al año entonces los nutrientes vital nutrientes oligoelementos todo aquello que da salud y energía al cuerpo y que lo requerimos porque si lo añoramos lo extrañamos porque antes consumíamos mucha esa miel y si no lo consumimos hoy pues el cuerpo si va a caer en estados carenciales hay que consumir cualquiera de las dos mieles está bien hay que consumirla hace falta bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo me despido con una frase de Andrew Hendrickson dijo así todo aquel que haya hecho algo importante en la vida fue disciplinado hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.